Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y estoy bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual en el día de hoy Vamos a completar el desafío de compra objetos a personajes Un total de comprar 3 objetos a personajes distintos en esta ocasión Te voy a enseñar como completar este desafío antes que tú y antes que nada Ya sabes, recuerda suscribirte, dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos Y recuerda obviamente utilizar mi código de creador, JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda En esta ocasión ahorita por pantalla te voy a poner el mapa de todos los personajes que se encuentran Y NPCs dentro de Fortnite Por si los quieres ir a checar e ir por tus favoritos, te recomiendo la ubicación Bueno, de Cacerio Colesterol, la ubicación de los Jonesy o aquí justamente en Campamento Cariñoso En esta ocasión serían los 3 lugares que te recomiendo y como nos pediría el desafío Tenemos que estarle comprando justamente un arma a cualquier NPC Por ejemplo, ya le compré una Bueno, aquí también le podrías comprar esta arma exótica a este NPC si es que lo necesitas Si no, bueno, te vienes bajando justamente para acá hacia esta ubicación Que tenemos justamente en este lugar, enfrentito, justamente por aquí Y bueno, tenemos este otro personaje En el cual le podemos comprar el fusil de asalto MK7 y también la niebla curativa Así que bueno, nosotros simplemente venimos, se lo compramos y justamente Tenemos que repetir este proceso una vez más y ya aquí dejen saco miniatura Y bueno, justamente iríamos a visitar otro personaje que pues de igual manera lo tenemos aquí bastante cerquitas Pero bueno, simplemente esto lo tenemos que hacer un total de 3 veces Comprarle armas a diferentes personajes Un total de 3 armas distintas y ya el desafío lo tendrías completado Como te vuelvo a recordar Ahorita por pantalla vas a estar viendo las ubicaciones de estos personajes Para que vayas de una vez por todas Y bueno, consigas todo este desafío de una manera bastante sencillita La verdad es que no se van a tardar casi nada Y simplemente sería todo por el video Espero que el video te haya gustado, te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos Ya sabes, código GCOGT y nos vemos en la próxima Adiós, adiós amiguitos